Creo que ha sido una semana de una demostración de fuerza por parte de todos los docentes universitarios del país frente a una situación que es prácticamente una situación límite para muchas universidades. Creo que se ha hecho sentir la medida y me parece que cerrar la semana de esta manera está bueno porque es una forma también de fortalecernos, de darnos ánimo, de luchar en definitiva con alegría a pesar de las dificultades que enfrentamos. Y como siempre el arte también se utiliza como medio de expresión y de unión entre generaciones. Sí, y sobre todo la música, que es un lenguaje universal y muy útil para generar encuentros. ¿Crees que se ha tomado conciencia de la difícil situación que están atravesando las universidades a partir de esta semana de lucha? Creo que la semana de lucha ha tenido efectos positivos. Me parece que hemos logrado trasladar un malestar, una situación angustiante que viven las universidades públicas y la educación pública en general. Las políticas de este gobierno atacan decididamente la condición pública de la educación. Por supuesto, el gobierno tiene un alto grado de blindaje mediático y es difícil llegar a muchos sectores sociales que no tienen vínculos con la universidad o que no los tienen de manera tan estrecha. Pero creo que ha sido positivo para lograr eso esta semana.